¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero hablar con ella! ¿Puede salir y hablar conmigo? ¡Están en problemas! ¡Solo debo llevar esto a mamá! ¡Vaya, pesa más de lo que creí! ¡Aquí no es la verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Puga! ¡Hola, Puga! ¡Hola, Puga! ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? ¡No le entiendo nada! ¡Debe dejarme ir! ¡Yo soy Psychotech! ¡No pueden detenerme! ¡Sólo él puede detenerme! ¡Mi lugar es Tokio! ¡Me morará! ¿Quién te envió a atacar nuestra torre? ¡Pero yo! ¡Las Vegas nos espera! A la Convención Mundial de Fideos, todos los grandes chefs irán... ...incluyéndonos. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Yay! ¿Quién estará secuestrando a los mejores chefs de videos? ¿Y por qué? ¡Ataque Ninja! Gracias. ¿Quién eres tú? ¿Linguini? ¿Tío Dumplin? ¡Se fueron! Fueron chefs, muestrados. Cambio. Este Bruce Shogun ordenó un ataque a nuestra sede central. Casi destruyó nuestro hogar. Debemos llevarlo ante la justicia. Empaquen sus cosas. Nos vamos a Tokio. ¡Súper! ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Súper! ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Súper! 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 ¡La letra está en japonés y yo! ¡Obedeceré las reglas de tráfico! ¡Tint Titans! ¡Comeré lo que sea sin quejarme! ¡Tint Titans! ¡Destino Mascú! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te voy a ir a buscar, ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gun! ¡Las muñecas los das que ya han ido! ¡Titanes, ¡Ataquen! ¡Ah! 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 ¡Ataquen! ¡Ah! 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 Gracias.